Patricia se cortó sola, dice Macri, entre tantas cosas que dice. Hay una pelea de celos y hay una pelea de quién es el que lleva adelante la relación con Javier Milley. La noche de la elección fueron los dos al hotel junto a otros dirigentes a saludarlos. El día siguiente fue Macri solo a estar con Milley. Eso ya generó un ruido. ¿Por qué? Porque si era negociación conjunta, iban los dos, no era Macri solo. Después Patricia Bullrich tuvo, como bien vos decías, los diálogos con Milley, donde Milley le ofrece ser ministra de Seguridad. Y ahí los de Mauricio Macri son los que dicen, se cortó sola. Entonces mutuamente se están acusando de cortarse solos. Lo que dicen cerca de Macri es, nosotros no vemos en lo de Bullrich un acuerdo general, un acuerdo macro de gobernabilidad, como es lo que quiere Macri. Macri dice, tenemos que darle todos los insumos que Milley pida, darle todo el apoyo, ayudarlo en la gobernabilidad. Y eso incluye, por ejemplo, lo del Congreso, lo de Cristian Ritondo. Y dicen, Patricia cerrando sola, cierra su negociación y no cierra todo lo demás. A ver, ¿cuánto incide en esta pelea también la bronca que tiene Patricia porque no se sintió sumamente apoyada cuando se presentó como candidata a presidenta? Esto también está latente. Hay mucha bronca guardada. Mauricio Macri hablaba con Milley a título personal, tenía mucha simpatía. Era consultado por Milley. Esto también le trae bronca a Patricia. Y es una bronca que viene desde antes, obviamente viene desde la campaña, después de las PASO, hacia el balotage, donde claramente los de Bullrich veían en la actitud de Macri, por lo menos que no se estaba poniendo la campaña al hombro como ellos esperaban. Por lo menos no estaba siendo contundente en el apoyo a Bullrich y hacía este juego con Milley de destacar algunas cosas. Después terminó siendo más contundente, pero después de todas las peleas. Ayer fue la despedida de Horacio Rodríguez Larreta, hizo una cóctel y una presentación en el Teatro Colón. Allí estuvo invitado Mauricio Macri y también estuvo invitada Patricia Bullrich. Estuvieron cada uno en una punta. Esto lo vimos todos. En ningún momento se acercaron, lejos de mostrarse para una foto. Y Macri estuvo hablando un rato allí. Yo calculo que esto no fue un off the record porque habló con una cantidad de periodistas que había, le pregunté específicamente sobre el tema de la relación con Patricia Bullrich y Milley dijo, yo no lo negocié, eso lo hizo ella sola. Es decir, no oculta Macri decir públicamente esto. Y la otra cuestión, yo no tuve nada que ver con eso. Y la otra cuestión que dijo es, desde que volví de Herva de Saudita no volví a hablar más con Javier Milley. En referencia a esto lo digo por lo que acabas de mencionar vos, de la habitualidad que tenía. Está molesto también el con Javier Milley. Está molesto con Milley y no lo esconde, o ninguno de los dos lo escondió. El expresidente Macri está enojado con Patricia Bullrich y está molesto con Milley, ¿verdad? Exacto. No lo escondió cuando habló con Rubén o cuando habló con otros periodistas. No lo está disimulando, no habla con Milley por estas horas y está tampoco con Patricia Bullrich. Porque es interesante lo que dice él. Estaban en el mismo salón, pero a distancia. No se cruzaron nunca Patricia Bullrich y Macri. Nunca. Nunca. Entonces, no se esconden estos problemas que están sucediendo. Paso a paso, vamos a poner a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri, a quienes hemos visto muchas veces juntos, pero viene cada uno de ellos guardando bronca por distintas razones. Lucas Romero nos va a ayudar a entender esto que está pasando y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. Patricia se cortó sola, dice Macri, entre tantas cosas que dice. Nunca hubo una estrategia colectiva del espacio para encarar el proceso electoral. Siempre hubo estrategias individuales. Bueno, estamos viendo la continuidad de eso, ¿no? Porque creo que en el conflicto este, digamos, los actores terminan siendo guiados por estrategias individuales. Quizás en el caso de Macri, busca tener una estrategia de negociación colectiva con Milley y cree que Milley no le está dando esos lugares. A ver, Macri busca una estrategia de, vos decís, de una, digamos, colaboración de todos y todos juntos, pero ¿no es que él lo quiere liderar? ¿No es esta la cuestión? Sí, claro. Él quiere liderar este acercamiento a Milley. O sea, ser el único. Digamos, si uno mira lo que está ocurriendo y mira las decisiones que está tomando Milley, no hay un gobierno de Milley con Macri. No hay una confluencia, no hay una conformación de una nueva coalición de gobierno. Y yo creo que da la sensación que seguramente Milley no está haciendo todo lo sensible que Macri esperaba en relación a las expectativas que él tenía de cuál iba a ser su rol en el gobierno de Milley. Suena un trabalenguas, pero... Y esto tiene que ver con algo que para mí es una condición estructural de cuáles son los primeros pasos que está dando Milley, que es, Milley para gobernar necesita un sistema de alianzas múltiples. No le alcanza con Macri. Necesita algo más. Lo que Macri le ofrece no es suficiente. Entonces, ahí empieza, me parece, a sopesar el dilema de, si yo me abrazo a Macri, ¿eso no me acota para ir a buscar lo adicional que necesito? ¿No me conviene conservar mi identidad particular y negociar con varios actores a la misma vez? Esto es lo que probablemente a Macri no le haya caído bien o tenía otra expectativa. Y en ese intertanto de ese vínculo y de esa relación, Burrich entiende que hay que dar gestos de apoyo y esos gestos de apoyo incluyen, por ejemplo, asumir un rol que ella decía que no iba a asumir, que era el Ministerio de Defensa, no quería volver allí. Bueno, me parece que más conducida por la estrategia individual de dar una señal de apoyo, de involucrarse, termina produciéndose eso. Pero de vuelta, es un proceso que está conducido por estrategias individuales, no pareciera haber una estrategia colectiva.